¿Qué tal, qué tal amigos? ¡Bienvenidos! Hoy nos embarcaremos en una aventura que te dejará sin aliento. Así es, les estoy hablando del Team Reforma. Así, iniciamos nuestra ruta por estas carreteras extremas. Prepárate, porque esta travesía por las carreteras extremas de México te llevarán al límite. ¡Vamos allá! Todos juntos, esperando unos a otros y apoyándonos como buenos conductores virtuales. En este video nos enfrentamos a caminos imposibles, curvas de vértigo y paisajes que te harán sentir que estás realmente allí. Un desafío para los conductores más valientes y habilidosos. Estás listo para la adrenalina. Estas rutas te dejarán realmente sin aliento. Cada momento está lleno de tensión y emoción. ¡Ah! Y no podía faltar un accidente. Y la lluvia fue protagonista de nuestro convoy. Prepárate para ver a nuestro convoy surcando rutas llenas de obstáculos. No olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras llenas de adrenalina. Déjame tus comentarios y dime qué rutas te gustaría que explorara. Sígueme en mis redes sociales para estar siempre al tanto de lo último. Prepárate porque esta travesía por carreteras extremas de México te llevará al límite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!